La luna plateada hace su entrada Las ruinas, los dioses en la alborada Despierta el imperio cultura maya Y yo en este cuerpo de piel bronceada Hay amor, sudor En esta historia entre tú y yo Hay pasión, fusión Dos continentes, dos mundos Mi raza bronceada, mestiza, salada Conquista y encanta con su sensualidad Mi raza bronceada, orgullo en el alma Riqueza, nobleza, historia sin igual Ciudades con jade, imperios tan grandes Eclipses totales, ruinas salvajes Despierta el imperio, su dios es grande Y yo en este cuerpo disfruto el viaje Hay amor, sudor En esta historia entre tú y yo Hay pasión, fusión Dos continentes, dos mundos Mi raza bronceada, mestiza, salada Conquista y encanta con su sensualidad Mi raza bronceada, orgullo en el alma Riqueza, nobleza, historia sin igual Mi raza bronceada, mestiza, salada Conquista, conquista y encanta con su sensualidad Mi raza bronceada, orgullo en el alma Riqueza, nobleza, historia sin igual Mi raza bronceada, orgullo en el alma Mi raza bronceada, orgullo en el alma